Con una íntima ceremonia, la carrera de química y farmacia de la Universidad de Valparaíso celebró sus 45 años de existencia. Creada el año 1972, es la tercera carrera de química y farmacia más antigua del país y la primera de la región de Valparaíso. Desde su creación a la fecha ha graduado a 1.097 profesionales y ha destacado en los procesos de autoevaluación, obteniendo en el último proceso una acreditación por 5 años, los que expiran el año 2020. La carrera está en un buen pie, es una carrera que es bastante demandada a nivel de todo el país. Nuestra escuela está bien posicionada, con alumnos de buenos puntajes, por lo tanto creo que las autoevaluaciones y las acreditaciones han sido importantes. La infraestructura nuestra también ha ido creciendo. En realidad un gran orgullo pertenecer a la escuela de química y farmacia, a la facultad de farmacia, haber sido parte desde su inicio como estudiante y luego como académico y como decía la directora de escuela, han pasado muchos estudiantes por nuestras manos, cada uno de ellos lleva algo nuestro y son un orgullo para la carrera de química y farmacia. Yo creo que ustedes han contribuido en forma importante al desarrollo desde la carrera a nivel nacional y la Fundación Farmacopea que da origen, digamos, una farmacopea chilena, una nueva edición, después de tantos años, la anterior era del año 41 y recién ahora tenemos una nueva edición, es yo creo que una contribución relevante en el ámbito farmacéutico también. Durante la ceremonia se distinguió a la química farmacéutica titulada de la UV el año 1986 Jimena Lin por su destacada trayectoria como académica y por su permanente apoyo a la carrera.